Este participante, ¿su nombre es? Antonia Antonia Lañata Antonia ¿Cuántos años tienes? Maricaquina ¿Cuántos años tú tienes? 28 ¿A qué te dedicas? Dice mecánica Antonia, me dice que tu pasatiempo es? Mi novela ¿Qué novela estás viendo? La señora Cero La señora Cero Tú hablas como una viejita ¿Me dice que cantor tinta favorita es? El Mayor El Mayor, ¿qué canción te gusta? Uy, cantame una Está bien, maestro, dale música Acá ya va a bailar Va a bailar, viene Y... Poderando Eso, parece una instante De la instante mecánica Dios mío Este lo está cogiendo de verdad Ajá, vamos a ver